Pongo a consideración de esta asamblea, pongo a consideración de ustedes la siguiente propuesta. Uno, que el movimiento en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía nacional se exprese firme y decididamente a favor de los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas. ¿Estamos de acuerdo? A ver, que levanten la mano los que estén de acuerdo. Dos, que con este propósito de apoyar a los trabajadores, actuemos todos bajo la conducción de los dirigentes del ESB. ¿Está claro? No vamos nosotros a encargarnos de la conducción. Los trabajadores tienen su dirigencia. Que bajo la conducción de los dirigentes del ESME, participemos todos en las acciones de resistencia civil pacíficas que ellos convoquen. ¿Estamos de acuerdo? Tres, que sin protagonismo de ninguna índole, incluso sin que yo vaya en la llamada descubierta, sino como ciudadano, miembro de este movimiento, sin protagonismo de ninguna índole, participemos todos y llamemos a participar a los integrantes de nuestro movimiento en la marcha del próximo jueves del ángel de la independencia al Zócalo. Cuatro, les propongo, les propongo que se forme una comisión de enlace de nuestro movimiento con los dirigentes del ESME. Y les propongo que esta comisión esté integrada por cuatro compañeras, compañeros. Claudia Sheinbaum, Berta Luján, Ricardo Ruiz y Jesús Martín del Campo. ¿Están de acuerdo con la propuesta? A ver, que levanten la mano. Cinco, que esta comisión de cuatro integrantes del movimiento, que esta comisión al mismo tiempo inicie al interior de nuestro movimiento y con organizaciones sociales, ciudadanas, civiles, una campaña de acopio de víveres para apoyar la resistencia de los trabajadores y de sus familias. Estos son los cinco puntos de la propuesta. ¿Estamos de acuerdo?